no lo digas vas a decirlo? quieres contestar esa pregunta? pues tú te lo están diciendo aquí no a mi pues ya contéstalo ya dilo pues que si me has comido yo 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 and we're back de regreso ahorita vamos a empezar el q&a pero primero mi babe mi miskis va a preparar los bebidas antes de empezar las preguntas para hacer las cosas más interesantes entonces ahorita vamos a empezar el video nos vemos ahorita un momento ya regresamos de nuevo ya vamos a empezar el q&a entonces mimi va a empezar con las preguntas y ya luego las contestamos entonces la primera pregunta comenzamos oh pero primero que no se les olvide a subscribe por favor suscríbase y compartan el video en like por favor ya let's go a ver la pregunta es de meetlh pregunto que como nos conocimos entonces como nos conocimos entonces pues yo contesta esa porque tu eres la que me mandaste el mensaje o si yo fui la que empezó todo esto si quieres decir desde el principio o como no no es como una explicación corta ya no no es como desde el principio hasta que me mandaste el mensaje como es de que nos vimos por una simple vista así de lejos nos vimos nunca hablamos hasta que yo lo busque y ya fue que lo encontre no si pero dile diles como como pasó pues como de que llegué en el taxi como tienes todo eso ok pues la primera vez que nos vimos fue cuando yo estaba en mi trabajo entonces él era cuando acababa de venir primera vez a México entonces se bajó de un taxi en frente de donde yo estaba trabajando ajá al momento de que se bajó yo lo vi directo a los ojos él me vio entonces fue nomás como una mirada así que nos quedamos como fijo y ahí fue todo no nos hablamos ni nada entonces fue así como que para mí fue como que un click se podrá decir así vamos a la primera vista para ella pues para mí porque para ella no bueno yo no sé que diga pero ya de ahí ya fue que yo como me llamó la atención y ya fue que lo busqué y lo encontré y pues ya lo mandé mensaje y pues ya de ahí empezamos todo y así empezamos a conocernos así 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 partir freighter también nos sentó y lo vimos y 놓é y ella me envió un mensaje ¿verdad? mandándote mensaje y ahí, empezó todo molecular arroba ignorância durán preguntó que si nuestra relación es de como larga distancia como distancia pues estamos pues si no, es que yo camino como los 5 minutos y llego, llego a verte bien rápido así pues si, ni se cansa ni nada, rápido no, pero si, si estamos muy lejos hasta allá en Estados Unidos y acá en México pues sigue mucha diferencia de horas y todo, si, es una relación como muy difícil pues, pero si de que estamos lejos, si se hace como que, cuanto tiempo para venir a verte, porque es como que 2 horas de manejo, 4 horas de vuelo ya son 6 horas 6 ok, y luego la manejada voy a dejar acá otras 3 es como 10 horas para venir a verla, pero en avión entonces, pues si estamos lejos, verdad pero pues si no por mucho tiempo, no por mucho tiempo ok, la siguiente pregunta es la siguiente pregunta es leyda underscore castillo la pregunta es si tenemos niños pues, pues les digo la verdad pues 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 yo siento que tengo hijos que no conozco tiene rayos por todos lados por todos lados, estamos en China, Japón, Italia, Brasil, Colombia como unos 12 hijos creo yo y ella tiene nomás uno ya nomás uno nomás una niñita no, no estoy jodiendo no estoy jodiendo, yo no tengo hijos que ya tienes una niñita verdad la otra pregunta deflec deflec 87 que son nuestras favoritas cosas como pareja mi favorita cosa que hacer como pareja pues no tenemos una en específico no tenemos una en específico se pone a bailar con la street pues bailar me gusta ir a comer ir a ver diferentes cosas come on alright, fuck it, just go pero pues una cosa en específico no, no tenemos son muchas cosas que tenemos como de que nos gusta hacer pero lo que sí tenemos pensado es de que ya cuando estemos juntos sí viajar entonces eso va a ser una cosa que pues que va a dar más bueno, eso sí ya ya que podemos viajar juntos ya es va a ser una de nuestras favoritas cosas que hacer sí sí vamos a chill hasta perrón balillo perrón balillo this is from at king ray no, king jay ray the question is when she moved to USA with you de que cuando te vas a mover a USA conmigo entonces ahorita estamos en el proceso de llegar a un coyote no barato pues por eso es que estamos muy atrasados y si no se van atrasados nadie nos quiere cobrar barato no hombre no te cobren no te cobren no se pagan pero sí empezamos como a cruzarte como por el túnel como el chapo así así para que se nos la pelan a los pinches los de poro pucho no pero así como andamos en el proceso entonces muy pronto vas a estar allá conmigo muy pronto la otra de C Ucla Bruin UCL L.A. Bruin underscore 23 he asked a ver que si yo tengo un OnlyFans yeah so the question is does she have an OnlyFans and the answer is no but my dad has an OnlyFans entonces mi papá tiene an OnlyFans si vieron mi último video ya saben que mi papá tiene an OnlyFans así que vayan a ver sus nargas sus patas su culo su culo peludo culo peludo ya eso también ya sé que le gusta mucho esto pero así vayan mandanle mensaje y dile que les pase su OnlyFans allá si quieren ver cosas interesantes this is MX Rica la pregunta es is she older than you entonces si está mayor que yo entonces si si eres mayor que yo ella tiene 30 años y yo tengo 5 25 fuck up tengo que parar sorry ya le está pegando es que está fuerte pues tú te lo hiciste I know fuck yo no te lo hice dame un Sprite pero que es la pregunta que si yo qué que si yo qué que si yo qué ah que si es mayor que yo yeah entonces si como te digo ella tiene 30 yo tengo 25 a mí me gustan los los Cougars I'm joking no I'm older ella tiene 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 uy ya serio ella tiene como que que tienes pues que tengo tiene 23 años y yo tengo 25 entonces le gano por un año y medio pero huele nada no es por mucho no drink sipa said how often y'all see each other entonces ¿cuántas veces nos vemos? pues varían y depende también de muchas cosas ¿varían? sí cuando se puede venir pues hasta más cuatro o cinco veces la venida ¿qué cada cuánto nos vemos? ¿todos los días? 24 o 7 24 o 7 ya ya siempre como viene viene que vas a la noche y nunca me deja en paz neta que a veces estoy cansado me cansa la verdad digo vete a tu casa pero nunca lo voy a dejar en paz me digan lo que me digan no es joking no sí aquí me va a tener pues esta es la segunda vez al año o no en este año que te vine a ver sí en este año son dos veces con esta sí y pienso venir otra vez como pronto pero no en este año después de este día entonces imagina que varía pues no tenemos como una cantidad exacta de cada cierto tiempo sí entonces depende entonces yo diría como máximo como tres veces al año pero cada vez es como una semana entonces como no es mucho pero hablamos todos los días preguntó a Robert Leila Castillo que si soy celosa entonces ¿eres celosa? ¿no? soy o no soy tú a lo que me conoces a lo que me ves soy o no soy oh entonces yo lo contesto pero te preguntaron a ti pero lo que tú me ves yo te estoy preguntando a ti no no celosa hasta me dejan tener threesomes con otras mujeres todo el tiempo entonces como tengo la vida chida no ya le está pegando muchas cosas le ves garante en una mujer que te deje tener con otras mujeres es lo mejor ¿para cuándo voy a hacer eso? ¿eh? ¿cuándo voy a hacer eso? no pero entonces contésela le preguntaron a ti pues sí soy celosa pero depende también ¿de qué? pues la ocasión o lo que vaya como a pasar ¿pero con qué? obvio que si alguien te está una mujer se te acerca y te diga oye son de como tal dirección o sea una pregunta simple pues no pasa nada es diferente si ya te te acercan y están acá como como que se ve pues que ellas traen otras intenciones o te lo dicen muy así sí pero si no se ve eso si no se ve eso ¿todavía te vas a encelar? como que voy a sentir eso de que otra mujer te está hablando obvio que no celosa celosa pero sí ¿qué tal? ok ¿qué tal si como me hacen reír como si dicen algo que me hicieron reír y me ando carcajando o si ¿qué estás diciendo? ¿qué estás riendo? como que me imagino que no lo vas a decir pero en tu cabeza va a andar que se cae los chicos no pues llévate la verdad entonces ahí está pues si eres relaza no sí soy pero vos tengo todo depende de la situación bueno pero sí sí soy ¿son todas las preguntas? ok guys pues ya se acabó las preguntas entonces pues gracias por acompañarnos gracias por seguirnos bien si comenten si quieren que hagamos otro Q&A puede ser otro con mi o con mi familia ya nomás comenten digan que quieren y dale a like al video si les gustó por favor entonces pues ya ya se acabó y otra cosa también por favor suscríbanse porque quiero llegar a los 10 mil quiero llegar a los 10 mil tenemos que llegar a los 10 mil entonces 10 mil subscribers esa es mi meta entonces lo tenemos que ahorrar por favor subscribe gracias por ver el video muchas gracias por ver el video sí pues ya nos vemos para la próxima diles babe diles babe nos vemos para la próxima porque ya dije we'll see y'all later take it easy guys peace peace bye nos vemos no alcanzo babe no alcanzo pagana por mi hurry up bye 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 vamos bye 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 bye